Esto tiene sentido si hablamos de cosas centrales, elementales y olvidadas. Yo no me chupo el dedo de un homenaje. De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tenes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces lucha por vivirla. Por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido. o no. O puedes enajenar tu vida que te la compie el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cachavo. Y le das para adelante y al final le puestas como un viejo como yo. Todo lleno de aromatismo. Te pelaste. Y que hiciste en este mundo. Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quieran tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares. Un pálido recuerdo que vale más que un monumento. Que un libro. Que un himno. Que una poesía. La esperanza humana que se va realizando en la nueva generación. Compañeros. Nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida. Y rumbo a la vida. Y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Está acá. En la conciencia. Si sos usado. O usás la maravillosa oportunidad de haber nacido. Casi milagroso. Por lo demás. Un segundo consejo a los jóvenes. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotados. Derrotados son sólo aquellos que bajan de brazo. Y se entregan. La vida te puede dar mil tropezones. En todos los órdenes. En el amor. En el trabajo. En la aventura de lo que estás pensando. En los sueños que pensás concretar. Pero una y mil veces. Estás hecho con fuerza para volverte a levantar. Y volver a empezar. Porque lo importante es el camino. El camino. No hay una meta. No hay un arco de triunfo. No hay un paraíso que nos recibe. No hay odalistas. Que te van a recibir. Porque muriste en la guerra. No. La quedaste y punto. No. Lo que hay es otra cosa. Es la hermosura de venir al tope. De querer la vida. En cualquier circunstancia. Y luchar por ella. E intentar transmitirla. Porque la vida no es sólo recibir. Es antes que nada dar. Algo de lo que tenemos. Y por jodido que estés. Siempre tenés algo para darle a los demás. Aplausos. 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 Aplausos.